Tú estás en mi mente, en mi corazón te siente Te amaré yo por siempre No habrá quien me aleje Siempre tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero cuando te quiero Te busco y estás tan dentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y es que te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Te encontré y quedé sin palabras En ti hallé la más tierna mirada Las flores que en mi jardín marchitaban Hoy crecen en el dindel de tu casa Una mañana confundido pregunté por ti Miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí Me sorprendí y no entendí que viste tú en mí Y en mi camino de este niño yo huí de ti Hoy mi pasado es pasado y se queda allí Me perdonaste, me amaste, yo vivo feliz Hoy mi presente y mi futuro existen por ti Paso a paso no me afano, aprendo a vivir Te quiero cuando te quiero Te busco y estás tan dentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y cuando te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Paso a paso voy de tu mano En el cansancio yo en ti descanso En el aliento de tu suspiro Yo me sostengo, me siento vivo Paso a paso voy de tu mano En el cansancio yo en ti descanso En el aliento de tu suspiro Yo me sostengo y me siento vivo Tú estás en mi mente En mi corazón te siente Te amaré yo por siempre No habrá quien me aleje Siempre tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero cuando te quiero Te busco y estás tan dentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y cuando te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Te amo y es que te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Te amo yo Te amo Te amo Te amo Gracias.